En la gráfica de sectores, cuando tuvieras que eso falta, nosotros tendríamos que hacer la pregunta de la pila. En la secundaria de la pila hemos dicho que es 5 entre total. 5 entre 20, que es 0,25. 7 entre 20, 0,25. 5 entre 20, 0,25. Y 3 entre 20, 0,25. Y yo lo creo que es una columna para acumular el ángulo. Vamos a ver. ¿Cuál es el ángulo que corresponde a 0,25 de la frecuencia relativa? Pues, como un 1 entero son 360 grados, 0,25 es x. Y de aquí me sale que x es 90. En realidad es multiplicar la frecuencia relativa por 360. Y te dará menos. Estos serían 90 grados. Pero eso lo tiene que representar obligatoriamente. No. Porque te lo piden, ¿no? 2. 2. 3. 4. 5. 4. 5. Y ahora me cobo. 5. 5. 5. 5. 10. 6. 90 grados 120 grados un poquito más 90 grados vamos a hacer un ángulo recto aquí lo mismo este casito así lo mismo y y y y y y y y y